La radio en sus inicios fue un aparato experimental que buscaba establecer comunicación a larga distancia por medio de ondas sonoras. Con el pasar de los años, su evolución se dio tanto de manera tecnológica como sociocultural, pues pasó de ser un aparato comunicador de uso específico a un medio de comunicación de masas. Al igual que en el resto de Latinoamérica, la radio mexicana surgió a inicios de la década de los años 20, de la mano de los aficionados a la radiofonía, y su desarrollo se produjo en varias ciudades de forma simultánea. Afirmar quién fue el precursor de la radiodifusión en México sería complejo, ya que algunos consideran que la radio inicia con la emisión de las celebraciones de los 100 años de la independencia mexicana tras la firma del Tratado de Córdoba en 1921. Sin embargo, poco antes, los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández crean un programa musical que se emite por primera vez el 27 de septiembre de 1921 y que siguió al aire hasta enero de 1922. Y 13 días después, desde Monterrey, se comienza a difundir diariamente el programa de Constantino de Tárnava. Después de eso, aparece la primera prueba que hace el ingeniero de la RAN de Pau, en la Ciudad de México, en la calle de Argentina. Él se asocia con un general, pone una pequeña planta transmisora hecha por el ingeniero de la RAN, José de la RAN, y transmite desde una accesoria pegada a lo que en aquella época era el cine Alarcón. Y sé de eso en especial porque mi abuela vivía exactamente enfrente del cine Alarcón. Entonces, yo recuerdo a mi abuela platicar que decía, ahí empezó la radio. Yo, de la verdad, yo tendría cinco o seis años y nunca pensé que con el tiempo la radio iba a ser una de mis pasiones. Ese mismo año, el gobierno mexicano crea la primera estación radial con la dirección de Agustín Flores, que se encargaría de transmitir la Exposición Comercial Internacional del Centenario desde la Ciudad de México, el mismo día que los hermanos Gómez Fernández crean la segunda emisora. Fue a partir de estas fugaces transmisiones experimentales que la incipiente escena radiofónica comienza a tomar forma y se crea, en 1923, la primera radiodifusora comercial con las siglas CYL, establecida por Raúl Azcárraga en sociedad con el periódico El Universal. En esos años surgieron estaciones que luego se convertirían en referencia, como la emisora de la fábrica de cigarrillos El Buen Tono, a la que le asignaron las siglas XCB, hoy la B Grande de México, que inició operaciones en septiembre de 1923, lo que la convierte en la emisora más antigua del país. La XCB, la estación del Buen Tono, Sociedad Anónima. Esta es otra especialidad, XCB. La XCB, en aquella época, pues era una estación sin competencia, y aparte era una estación que se dedicaba a publicitar toda la parte de cigarros del Buen Tono, que eran marcas ya desconocidas en la actualidad, y eso sirvió para hacer los cimientos reales de la radio, porque fue pruebas y errores, errores y efectos, del 23 al 24 hasta el 30. El 5 de febrero de 1930 surge Radio Mundial XEN, actualmente la estación El Fonógrafo, que sería la primera en ofrecer un servicio de noticias en el país. En septiembre de ese mismo año, comienza a operar la XCW, que a diferencia de las emisoras de su época, contaba con una planta de 5.000 watts de potencia, con lo que logra un alcance nacional y más allá de las fronteras. Era escuchada en Centro y Sudamérica, y de ahí que haya tomado el lema de La Voz de la América Latina desde México. XEW, La Voz de la América Latina desde México, en el aire. El jueves 18 de septiembre de 1930, a las 8 en punto de la noche, inició sus labores XCW, La Voz de la América Latina desde México. Gonzoa presenta Momentos íntimos de Agustín Lara. La Hora Azul del Recuerdo, con Pedro de Lille y Luis Gerroldán. Amiguitos de la República, XEW, La Voz de la América Latina desde México, presenta a Cricri, el grillito cantor, su artista exclusivo. Anteriormente, las emisoras eran creadas con fines científicos, de entretenimiento o de difusión cultural. Sin embargo, el nacimiento de la radio como negocio, gracias al concepto de la XCW, revoluciona la industria y la consolida en todo el territorio nacional. Se ve uno de las carteleras de aquella época que aparecían en los periódicos. Eran programas de 15 minutos normalmente y casi todos eran musicales. Era impresionante ver 15 minutos con Emilio Tuero, 15 minutos con Fernando Fernández, 15 minutos con Antonio La Negra, 15 minutos con María Luisa Landín. Ya a las 8 o 9 de la noche era el Estelar, que era Agustín Lara normalmente, que era el que tuvo más programas estelares, o de repente programas patrocinados por empresas de la época, que traían gente del extranjero, como ahorita Montaner de Cuba o gente de Argentina, en la parte del tango. En 1937, el gobierno ejecuta una política de comunicación social a través del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad. Además de administrar las emisoras estatales y supervisar la publicidad de las emisoras privadas, este departamento instaló dos radiodifusoras, la XCDP y la XEXA, que se encargarían de la transmisión de emisiones gubernamentales. Es ahí donde nace la Hora Nacional, un espacio transmitido en cadena nacional para comunicar las actividades del gobierno. XEXA Onda Corta, en cooperación con todas las radiodifusoras de México, llevan a ustedes esta Hora Nacional del Gobierno de México. Ese mismo año, la UNAM crea su estación la XEXX, dando paso a las radiodifusoras universitarias. Hay que recordar que en el 40 se transmite la primera radionovela ya formal. En los 30 hubo algunos radioteatros pequeñitos, intentos de, a mí me hubo los 40 igual hubo intentos de, eran de dos, tres días a una semana, pero ya radionovelas, eso empezó en Cuba, el SMQ de Cuba, y patrocinado por la empresa Palmolive, que era la principal en aquella época, y aquí a México mandan llamar al subdirector de publicidad de Palmolive, que en aquella época, al año 43, era el señor José Delgado Guerrero, y él fue a Nueva York por los guiones para las primeras estación novelas de México, que fue la venta de Montemás y el derecho de nacer. El derecho de nacer. Con Patricio Morán, Julio Lucena, Alicia Montoya, Luis Puente, y en el papel de mamá Dolores, Eusebia Cosme. Es en los años 50 cuando aparece la televisión, que en un principio se creyó reemplazaría a la radio como medio líder, pero ésta salió avante con nuevas propuestas de contenidos y desarrollo comercial. XHGC Canal 5 solicita su atención durante algunos días mientras se hace el ajuste del equipo, logrando de esta manera que trabaje con la mayor potencia y calidad posible. XHGC Canal 5 espera contar con su simpatía, ya que todo el equipo con el que está transmitiendo ha sido construido en México. XHGC Canal 5, el único sistema de televisión construido en nuestro país servirá para representar a México en pensamiento, en imagen y en acción. En esta década también surge la frecuencia modulada, siendo la XH FM Radio Joya la primera estación de FM del país. Algo notorio fue el surgimiento en 1965 de la XEYT, primera radio de carácter comunitario perteneciente a la comunidad de Teoselo, Veracruz. En 1977 se funda la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, que se encargaría de vigilar la normatividad de estos tres medios. Para 1979, el gobierno compra tres estaciones comerciales y para operarlas funda el grupo RTC Radio. Estas tres emisoras serían la base del Instituto Mexicano de la Radio, un organismo público descentralizado creado en 1983. Ese mismo año, el Instituto Nacional Indigenista instala la XEZV, la voz de la montaña, a la que le siguieron la voz de la Sierra Tarahumara, la voz de los mayas, la voz de los purépechas y la voz de la frontera sur. de los mayas. ¡Suscríbete! 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 Toda la producción de audio con lenguaje radiofónico se realiza utilizando recursos digitales, pero puede transmitirse de manera analógica o digital, en el primer caso, a través de las bandas de AM y FM, y en el segundo, a través de la red o por el espacio aéreo mediante la tecnología conocida como Radiodifusión Sonora Digital, esto también en AM o FM, lo que desde 2007 constituye el desarrollo más reciente de la radio en México. La radio ha brindado compañía a varias generaciones de mexicanos en sus actividades cotidianas. Hoy, este medio de comunicación vive una situación paradójica. El lenguaje creado por él en la década de 1920 permanece con sus características esenciales. Una combinación creativa de voz, música, efectos y silencio, pero la distribución de los productos sonoros creados a partir de dicho lenguaje ha tenido en el siglo XXI cambios sustanciales como resultado de la convergencia digital. En el presente y sobre todo en el futuro inmediato, la radio deberá asumirse como una más de las plataformas tecnológicas en las que es posible transmitir contenidos de audio con lenguaje radiofónico y ajustar su operación técnica, económica, cultural y social a esa nueva realidad. de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.